No cuentes conmigo, compadre. A que sea, no aguanto. Dice más o menos así. A ver, vamos a jugar a los vecinos, amigos de los sobraños. ¡Que nos encorvamos! Dime el día que a tu lado yo no estuve, dime cuál de tus caprichos no cumplí. ¿Cuántas veces te he faltado al respeto? Ahora mismo me lo tienes que decir. Soportaba los insultos que me hacías, concedía cada petición de ti. Que solo roña te hacía falta pa' rascarte, y así te pude hacer feliz. Si sabes contar, voy a pedirte que ya no cuentes conmigo. Pues también tengo quien pueda quitarme el frío. Ya no me sirves ni pa' lo que te conté. Si sabes contar, no estás pensando con qué voy a perdonarte. O que a tu cama, de nuevo es de llevarme en tu petate. No me volverás a ver, dormir en otros brazos será mi nueva rutina. Pa' que te quede claro, pa' que mejor lo entiendan contigo ni a la esquina. Si sabes contar, voy a pedirte que ya no cuentes conmigo. Pues también tengo quien pueda quitarme el frío. Ya no me sirves ni pa' lo que te conté. Si sabes contar, no estás pensando con qué voy a perdonarte. O que a tu cama, de nuevo es de llevarme en tu petate. No me volverás a ver, dormir en otros brazos será mi nueva rutina. Pa' que te quede claro, pa' que mejor lo entiendan contigo ni a la esquina. No me volverás a ver. Gracias.